Bien, ¿qué tal? Vamos a felicitar de cumpleaños, vamos a felicitar de cumpleaños de mi gran amigo Alfredo Pacheco. Alfredo Pacheco está de cumpleaños hoy y se estrenó en el TikTok. ¿TikTok? ¿Qué se llama? TikTok. Usted tiene que hacer un espectáculo en el TikTok. ¿No? ¿Pero hay que modernizar a don Carlos? Sí, pero yo soy un dinosaurio en eso. No, pero no importa. Pero si Alfredo Pacheco se estrenó en el TikTok. No, pero Alfredo está actualizado con la tecnología. No, no, con los tenis que yo vi tiene, mira, busca uno tenis, que es grandísimo. Esta vez cumpleaños y felicitaciones en su cumpleaños, ¿verdad? Ese es un gran cumpleaños que va a celebrar. También esta vez cumpleaños la mamá de Hotchis Santos. La mamá de Hotchis Santos, creo que cumple 91 años. Felicidades. Y parece de 70. Él se ve más viejo que ella. Ay, santísimo. Sí. Bendiciones para ella, porque llegar... Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo a Hotchis atrás. Pero es verdad, es verdad. Hotchis Santos Club, míralo ahí atrás. Ya Hotchis debe de... Mira la mamá paradita. Pero es verdad, Hotchis debe de afeitarse esa Barbie. Se va a ver mucho mejor. Para verse más joven. Pero es verdad, parece un abuelito. Óyeme mi hermana, cuando los años están, no hay quien lo quita. No, Hotchis es un hombre joven. Hotchis lo único que necesita es una recortadita y ya. Hotchis, abuelo mío, mi amor, Hotchis, abuelo mío. No, Hotchis está... Cuando yo vine a la capital, Hotchis estaba así. Hotchis está en la plenitud de su vida, porque está en la adultez de su madurez. Y ahora que él sabe lo que quiere, cómo lo quiere y dónde lo quiere. No, porque... La monismo, no, porque es que me puede dar Hotchis a mí, nada. Amor y cariño. Y ya. ¿Va a pasar un programa esta tarde? Señores, buenas tardes, soy Brenda Sánchez y este es lo más refrescante que verán a partir de esta hora. Estoy triste, pero las realidades son realidades. En honor a las águilas vine... De luto. De luto. No, de luto. Y luto también. No. Y negro sí. De amarillo, porque soy aguilucha hasta la tambora chiquitica, o sea, hasta que me muera. Eso es que ahora soy estrellista, que soy... No, 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 no. Y nunca al ISEI. Nunca al ISEI. ¿Usted sabe que a los coronistas no les gusta hacer vaticini? Con respeto a los liseístas. Yo hago vaticini. Ajá. Al ISEI le van a dar una paliza. Ay, no me digan. Está bien. Las estrellas le van a dar una paliza. Que ganen las estrellas, entonces. Sí, no se lo ganen. Ay, no, ISEI es un buen equipo, un equipazo. Los cuatro en línea se los va a tirar ISEI. No, ISEI es un buen equipo. No, no, no. Eso es porque no me han llevado a tirar la primera bola. Es por eso que está así, no le digo. Ay, Dios. Pero me quiero tirar la primera bola. Ah, pero que hay dolor, hay dolor. No hay dolor. Señor. Señor, lléveme la tira de la bola, por favor. Por favor. Bueno, la suerte le va a llegar si yo tiro esa bola. Tú ves, es así. Sí, pero a los aguiluchos de Santiago que los cojan suave. Hay algunos que lo han cogido muy intensamente, ¿verdad? Bájenle el volumen, que ya perdimos, ya es la realidad. Ahora bien, ya a partir de ahora ya la pelota no existe. Porque el sabor, el sazón, el gusto, todo es con nosotros. Claro, pero, ¿qué le digo? Vean un ching a pelotas. Debo decirle, a todo el que pelea por los equipos, por los peloteros, pierde su tiempo. Claro, por favor. Porque esos peloteros ni siquiera saben que ellos existen. Oh, claro. Los dueños de los equipos que son los que echan su cuarto a los bolsillos. Cenan juntos, toditos, todos los equipos. Ni siquiera saben que ellos existen. Esos peloteros en los dos gatos son hermanos todos. Para que sepan. Oye, ¿y el fanático peleando? Bueno, pero es la emoción, ¿verdad? Es la emoción. Sí, pero no debía ser. Pero estoy de acuerdo con usted. Si por mí fuera, los peloteros se murieran de hambre. Ah, no, tampoco así. Porque yo no voy a pagar un peso para mí. No, 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 no. Hay que apoyarlo. Y la pelota es interesante. Pero ellos deben apoyar a uno también. Lo que sí es que tienen que para el próximo año regular los precios del Play. Todo lo que se vende en el Play es excesivamente caro. Las boletas chequear y sobre todo trabajar cómo mejorar el mercado negro. Yo sé que no se va a desaparecer, pero cómo mejorar. Siéntense con el mercado negro. Pero, si los precios están altos, la culpa es del público que lo compra. Sí, porque van. Porque lo compra. Sí, bueno, pero imagínense, ¿qué más hay que hacer aquí? Sí, pero si le hiciera que no comprara. Ah, pero imagínense. Durante dos o tres juegos, usted verá cómo va a hacer eso. Es verdad, estoy de acuerdo con usted. No se van a morir durante dos o tres juegos que no compren nada. Estoy de acuerdo con usted, pero el pueblo no tiene eso, el pueblo tiene chacha. No, a todos les gusta esa báile de solidaridad. Pero hay que chequear el mercado negro y los altos precios de todo lo que se vende en la pelota. Es excesivamente caro. Y eso tiene que ver con los dueños de equipos y de play, que son los que tienen el negocio. Ahí es que tiene que hacerlo. El gran negocio. Sí, es un abuso, es un abuso. ¿Y cómo está Santiago? Pues mire, Santiago está bastante movido, aunque un poco triste por la pelota, pero fuera de la pelota. Oye, la vi de la pelota. Bueno, por eso dije un poquito triste, pero allá se siente mucho. Todo el cibarro de las águilas. Pero claro que sí, don Carlos. Algunos, muy pocos, pero todos somos aguiluchos. Entonces, la gobernadora Rosa Santos, precisamente ayer o antes de ayer, bueno, ayer creo que fue, tuvo un recorrido muy interesante con todas las obras que está haciendo Luis Abinader. Unas ya casi terminadas, otras que están en proceso, y unas al comenzar, como la ampliación de la entrada de Santiago, como el teleférico, como el metro, como algo de la cañada, bueno, ahí están las imágenes, algo de la cañada de Burabo, que lo prometió y lo está trabajando. Y ahí ella montó a todos los invitados en un bus, se le dio el recorrido. Y yo creo que esto es interesante, porque ya uno palpa al periodista, ve, y obviamente ya opina lo que tenga que opinar. Entonces, ahí está parte de las obras que se están haciendo. También ahí está la parte de, ¿usted se acuerda hace unos meses que se cayó algo en las carreras? Que ya se está reparando también. Sí, ellos pasaron por ahí. O sea, que se está trabajando aceleradamente. Yo entiendo que sí. Y el metro y el cosa. Está muy acelerado, de verdad que sí. Porque yo tengo que pasar por uno de los dos puntos principales de la construcción, tanto del teleférico como del metro, y puedo dar fe y testimonio, porque están trabajando casi 24 horas. O sea, a las 5 de la mañana que he pasado por ahí, trabajan. A las 12 de la noche están trabajando. O sea, que yo creo que se va a terminar bastante bien. Obviamente, lleva su tiempo, pero este recorrido que hizo la gobernadora a principio de año para ver con los periodistas su opinión y algunos invitados especiales, creo que fue una iniciativa muy interesante de la señora Rosa Santos, para que no se quede solamente en palabras, sino que se quede en hechos y decir, mire, estamos trabajando aquí, aquí, aquí. Yo creo que esa parte es de las carreras, que fue la parte que se fue el 16 de agosto, que cayó un aguacero grandísimo. Y muchísimos de esa gente que vivían ahí tuvieron que desalojarla, pero ya volvieron a sus casas. Entonces, yo pienso que eso es bueno. Así como uno siempre está criticando, como usted dijo al principio, que vivimos criticando y criticando. Vivimos criticando. Entonces, es bueno también decir las cosas cuando se hacen bien. Todos los que no son politiqueros y no son ignorantes. Opinión objetiva lo que hay que hacer. Ustedes, mire, yo oigo en la radio y en su programa de opinión, que todos los días viven criticando y nunca ven algo bueno. Por ejemplo, ustedes saben por qué dura un poco hacer las obras. No es por dinero. No, el proceso. Son los imprevistos en el camino de la construcción. O ustedes creen que hacer una carretera es un mes. Bueno. Nada más siendo el plano. Dura todo el tiempo del mundo. No, y el proceso de licitación, de aprobación. Que todo esté transparente para que nadie diga que eso se hizo. De equipo, buscar trabajadores. Es un trabajo. No me está entendiendo. Eso no se hace un día. Y por ejemplo, el Bahía de las Águilas. Ya anunciaron que a partir de febrero dan el primer Picasso. Pero ustedes saben que hasta para hacer el plano de un hotel dura años. Para que sepan. Eso no es a lo loco. Ah, pero aquí hay unos politiqueros y coronistas baratos y opinantes baratos que creen que en dos días se hacen las cosas. El dominicano es... Pero, ¿qué se le va a hacer? Venga, quería comentarte. Fato, está por ahí. Sácame de satélite la... ¿Qué será? Lo de los príncipes de Inglaterra. Tan caliente ellos. Este es el príncipe Guillermo y Kate. Ay, bella ella. O Catalina. En español. Se llama Catalina. Y Guillermo. ¿Verdad? En español. Eso es en español. ¿Qué respuesta le están dando ellos al hermano del príncipe? El príncipe es el heredero y no puede meterse en discusiones estériles. No, jamás. Porque es el heredero al trono. Puede ser futuro rey. Y lleva una imagen muy impecable. Un buen manejo. Entonces, el hermano, que desde los 17 años comenzó en droga y en bebida y en todo. ¿Verdad? Ha sacado un libro que se llama Sperl o Respuesto. En inglés es Repuesto. En inglés es Repuesto. O una de sus asesiones, porque también dar, edad. Pero en inglés es Repuesto. ¿Por qué se llama Repuesto? ¿Por qué? Porque es el sustituto de él. O era el sustituto de él. Cuando él no tenía hijos. Era el sustituto de él. ¿Verdad? Entonces dicen así para sustituirlo a él. Para suplir todo lo que le haga falta. Si él se enferma, entonces yo que sí se me... El Respuesto. Y le llaman en la sombra en español porque vive en la sombra. Sombra, claro. ¿Verdad? Como vivimos nosotros en la sombra de... De lo de... Que hay que ver qué tanto le ha afectado al otro. Ajá. Hacer ese papel, jugar ese papel. Jugar ese papel. Claro. A él nunca se le ha beneficiado. Claro. Mire, ese es el libro. Él está facturando como Shakira. El libro en la sombra. ¿Tú sabes lo que a él le dieron todos los millones del mundo? Claro. Y lo que le ha dado un canal de televisión. O sea, a él le ha monetizado. Claro. El problema. Y tiene que monetizarlo porque ya... Ya él no está con el dinero del reinado. Él tiene que producir su propio dinero. Exacto. Pero, ¿cómo le ha respondido a ese libro y a esta gente? ¿Cómo? Yendo a los hospitales. Ahí está en un hospital, un hospital de niños enfermos, de niños con problemas. Claro. Han ido a manicomio, a lo que le llamamos comúnmente manicomio. Han ido a hospitales de caridad. Por todo el reino se está moviendo. Entonces, ¿qué quiere decir eso, don Carlos? Que mientras estos están haciendo, trabajando y haciendo obra, este está chimeando. Exacto. Chimeando y sacándole dinero al chime. Ellos están en lo que tienen que hacer, en su reinado y olvidando. Exacto. No está entendiendo. De modo que quería comentarle eso para que vea la diferencia. Es lo que está haciendo, salvando la diferencia, Piqué con Shakira. Que la está dejando que se desahogue. Sí, y mira, usted dijo algo al principio muy interesante. Lo mejor que hace Piqué es quedarse callado y no contestar. Ahora bien, yo entiendo una mujer dolida y más la forma como se terminó esa relación, porque realmente Piqué quizás no lo hizo como debió de hacerlo. Usted no quiere una mujer divorciase, sepárese, pero no la meta a la casa estando casado. Es una falta de respeto y de dignidad hacia la otra persona, entre otras cosas. Pero ya Shakira, no sé yo, afuera del cuadro de Shakira, está muy bien la canción, muy chula. Me gusta eso, las mujeres no lloramos, facturamos, eso está muy bien. Me encanta eso, lo voy a asumir como la frase del 2023. No, no lloramos, facturamos. No, yo estoy en amor. Usted dijo que usted sabe lo que es una mujer herida. No, no sé un viejo chismoso. Ese viejo. Señores, yo estoy aquí como comunicadora, no como Brenda la persona. Señores, señores. Bueno, y le ha sacado dinero también a la divorciación. Ah, ¿también o te? Jaime, mi hermano Jaime. Ay, Jaime, santísimo, mire. No, al contrario. Yo le he consuelo, hermano Jaime, ya le ha sacado bastante dinero al divorcio. Señores, al contrario, Jaime y yo debiéramos dar charlas, talleres, conferencias de cómo manejar un divorcio y ser padres felices y ser amigos. Porque usted nunca lo ha visto matando, ni yo diciendo, ni deshaciendo. Gracias a Dios. Entonces, gracias al Señor, porque tuvimos la madurez emocional de hacerlo. Y quizás yo tuviera toda la razón del mundo, o él también, o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Shakira, llega un punto, el punto que quiero llegar. Shakira está bien esa canción, maravilloso. Pero tienes que parar, tienes que sanar y ubicarte, porque entonces va a caer en el extremo. No sé si me entiendo. Ya va a molestar. Es la canción, está maravilloso. Pero ya. Ya me tienen los hijos ahí, cómo está insultando al papá de los hijos. Si un hombre no te quiere, hermana, llore, patale, grite, pase la página y búsquese otro. Y ya. Sí, porque ya ha votado mucho. Es muy bueno votar, pero que lo voten, oye, dímelo a mí. Ay, señores. A mí me han destruido la relación. A mí me han destruido. Es verdad, yo no lo sabía. A mí me han votado y yo he sufrido por otro último año. No, yo estoy tranquila, señores. Hablamos de esa canción nueva de Shakira, que es muy buena. Muy buena. Bueno, esta más me gusta, está bailable y sobre todo me gustó la frase que para mí va a ser 2023. Las mujeres no lloramos, facturamos. Me encanta. Ah. Me encanta. Me encanta. Mujeres no lloren, facturen. Ya saben. Claro. Empoderemos. Ellos están monetizando, están monetizando. Claro, facturemos. Pero hay dos hijos, ella debía ya parar eso. Yo creo que ya, yo creo que con esta canción, con broche de ore, cierre ese capítulo y no lo menciona ni para bien ni para mal. Y siga su mundo. Porque hay más hombres. No puede ser que solamente sea Piqué. Y ya para el final, ¿cómo está Santiago? Pues mire, Santiago está interesante. Hubo unos cambios en el ámbito de cultura. Tenemos un nuevo encargado regional de cultura, digo provincial de cultura. Y me da muchísimo placer, sí, me da muchísimo placer porque es una persona que conozco, un gran artista, Rafaelito Mirabal, un gran músico. Artista, músico. Sí, músico, es muy conocido y muy querido. Y sobre todo una gente que sabe de arte, que conoce la gente de Santiago y que ha trabajado muchísimos años por Santiago. Entonces esa dirección, la que estaba también era muy buena, no era que era mala. Y este señor, Rafaelito Mirabal, creo que va a ser, es muy querido, muy respetado. Y su madre le manda un abrazo muy fuerte. ¿Ah, él tiene un grupo musical? Claro, él es uno de los grandes músicos de jazz y de todo. Cuando usted habla de música en República Dominicana, dentro de los nombres está Rafaelito Mirabal. Es de Santiago y es el nuevo encargado de... Hay una experiencia. Sí, hay una experiencia. Hay una experiencia. Además, un ser humano bueno, un ser humano interesante. Pero hay una experiencia muy extraña. Por lo regular, a los profesionales en el área que nombran, no dan mucho la talla. No es el caso de él. No es el caso de él. Pero tú dices que cuando es cantante y lo nombra en un área y lo nombran como para su área, como que no dan la talla. Yo apuesto a Rafaelito Mirabal, apuesto que él lo va a hacer muy bien, igual para el Gran Teatro. Me imagino que él seguirá tocando. Claro, una cosa no tiene que ver con la otra. Y rapidito, en el Gran Teatro del Cibao también hay cambios. Para allá va, creo que la señora Chiquicheco, que es una dama, una comunicadora, también con vasta experiencia. Y muy conocida y querida en Santiago también. Creo que sí, que ya está nombrada. Creo que sí. Así que muchas felicidades a Chiquicheco, que también va a hacer un trabajo hermosísimo en el Gran Teatro del Cibao. Y qué bueno, porque ese Teatro del Cibao necesitaba eso. Así que ya lo sabe. Pues buen viaje, mujer, con los chicos aquí. Bueno. Buenas tardes.